El lado oscuro queda busto. El lado oscuro queda. Quiero compañero. Quiero carácter. Una vez que la verdad. Quiero estar entretenido a suencia. Si, no, ¿no? ¿No quiere que la verdad? ¿Luvas a hacer conmigo? O que la verdad no es la verdad. Así que se toma más en la verdad. Tengo que jugar conmigo. Si te ofrecer conmigo. Tras la verdad. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!